Niño, presenta Hacer la contratación del profesor Guillermo Hoyos Porque Creo que cuenta con el perfil que nosotros estamos buscando Para este proyecto De Atlas Compagina muchísimo la filosofía de él Con la filosofía De nuestro club Es un entrenador Formador Que ha trabajado con muchos jóvenes Y sobre todo la idea futbolística Que también es una de las cosas más importantes Y las cuales Nos ha Convencido De que Nos va a ayudar a mejorar Y salir de la situación en la que Vive actualmente el equipo Creo que es también un gran ser humano Con grandes valores Y que eso también permitirá Y ayudará Y aprenderemos de él Durante este tiempo Y confiamos plenamente En su trabajo En su disposición En su convencimiento En sus valores Para que Que nos ayude a A conseguir los objetivos Que nos estamos plasmando En esta situación Bueno, yo personalmente Lo encontré muy bien En el sentido Una predisposición Una predisposición En la primera toma de contacto A Rafa A Rafa Por esta oportunidad de vida Que nos da Y que nos Nos pone muy contentos Muy contentos Es una Es una bendición Y creo en eso Y es obvio Que es una institución De las grandes Que hay en México Y que realmente Para mi es un honor Estar acá ¡Niño! ¡Niño! ¡Presentó! ¡Niño!